Con esta demanda Illinois se unió a la lista de los 16 estados del país que entablaron una acción legal contra el Departamento de Seguridad Nacional para evitar que la regla de carga pública entre en vigor. El fiscal general de Illinois aseguró que se trata de una intimidación a la comunidad inmigrante, afirmación que comparten líderes demócratas. En fundamento es un esfuerzo racista, cambia las reglas que siempre se han implementado en este país y solo busca dar la imagen de que los inmigrantes no europeos pueden ser una carga pública al resto de la población. Con la demanda grupos pro inmigrantes han intensificado sus talleres para explicar el por qué consideran los cambios en la regla de carga pública como el muro invisible del presidente Trump. La pregunta principal ha sido, me va a afectar a mí si mis hijos son ciudadanos y estoy aplicando por esos beneficios o puedo aplicar por otro tipo de beneficio de educación o de housing, de vivienda, pero por lo regular tiene que ver mucho y creo que va a tener mucho impacto en las familias mixtas, de estatus mixto. Y sin haber entrado en vigor, los efectos de la nueva regla de carga pública comienzan a sentirse. Definitivamente se van a cohibir, ya no van a querer pedir la ayuda pública por miedo, por miedo a que tengan repercusiones más adelante. En Chicago, Minneapolis, Detroit y Nueva York, organizaciones comunitarias y médicas reportan una baja en la solicitud de beneficios de salud. No dejar que el miedo haga que no vayan a sus doctores o vayan a lo que necesiten para poder vivir. La nueva regla de carga pública entraría en vigor el 15 de octubre. Sin embargo, activistas esperan que las cortes se pronuncien sobre las demandas que están en curso para evitar que entre en efecto. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.